Creo que es un día muy importante que nos unemos como alumnos y demostrar que no estamos solos y que al fin y al cabo si desaparece una abeja, toda la colmena va a estar para ella. Se revisara bien quién ingresaba a las instalaciones, que estaban ingresando personas que no eran parte ni del plantel ni tampoco de los alumnos, entonces querían que incrementara la seguridad.